Si usted abre su corazón y Dios lo ministra a usted, usted recibe la palabra, muchas cosas van a cambiar adentro suyo, muchas cosas van a cambiar alrededor suyo. Es tiempo de entrar a otro nivel en su vida espiritual. ¿Está listo o no? Pero para esto tenemos que entender un secreto del mundo espiritual. Dice el apóstol Juan en la tercera carta de Juan, escuche, escuche. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Captura esta verdad, aquí vemos de nuevo. Esto lo escribió el apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Esto implica el deseo de Dios con usted. Por eso dice, amado, y lo mira usted. Yo deseo, hay un deseo en Dios, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. En esta expresión de deseo del Espíritu Santo, hablándonos por la palabra, en realidad hay escondida una ley espiritual que es la que usted hoy va a capturar y por la cual usted va a ver transformaciones en su vida muy fuertes desde hoy. El plan de Dios es que seas prosperado, es que las cosas te vayan bien. Ahora, si sos gente de fe, puedes decir que las cosas me vayan muy bien. La palabra utilizada, traducida, prosperado, es una palabra de pronunciación difícil de los griegos, un eudo, que significa ayudar en el camino. O sea que el plan de Dios es ayudarte en todo lo que hagas. Dice que esta palabra implica lograr, alcanzar, triunfar en los negocios, prosperar y hacer viajes. No sé qué tiene que ver, pero está. Todo eso significa para el lenguaje original lo que el apóstol San Juan escribió allí con esa palabra que él eligió poner ahí, guiado por el Espíritu Santo. O sea que el plan de Dios contigo es ayudarte en el camino, que logres todo, que alcances todo, que triunfes en los negocios, que prosperes, es lo que Dios quiere, es el plan de Dios para usted. Muchas veces escuché esta palabra solamente enseñando acerca de la economía, de los negocios, de las riquezas, y está muy bien, pero cuando Dios habla dice que quiero que, yo deseo que prosperes en todas las cosas. Y todas las cosas implica justamente, todas las cosas, prosperar en el matrimonio, prosperar en tus sueños, en tus planes, prosperar en las metas que vos tengas por delante, en los proyectos de vida que te hayas hecho, prosperar en todas las cosas, prosperar en el ambiente familiar, prosperar en tu ánimo, prosperar en... O sea, que Dios te ayude en el camino en todas las cosas y que todo te salga bien. No, pastores, no es muy así. No es lo que le dijo el Señor a Josué, que si se pega la palabra entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que el plan de Dios es hacer que todo te salga bien, aunque tengas luchas y aunque tengas problemas, Dios va a hacer prosperar tu camino. Bueno, ahora, el plan es, el plan de Dios es doble. Número uno, que quiere que prosperes en todo y número dos, que tengas salud. Y estas dos cosas se conectan en esta ley espiritual porque dice, quiero que seas prosperado en todo, que tengas salud de la misma manera en que prospera tu alma. Ahí está la ley espiritual. ¿En qué consiste? En que si usted quiere prosperar en su familia o prosperar en los negocios, debe prosperar su alma. Si usted quiere tener salud, debe prosperar su alma. Por eso Dios dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y toda la prosperidad que estás queriendo y toda la salud que estás esperando te será añadido. Entonces, el secreto es ese, entender que nuestra prosperidad en todas las cosas están conectadas a la prosperidad de nuestra alma. Cuando a uno se le revela esto, entonces Dios va a poder soltarte todos los niveles de bendición que quieras y nunca te vas a apartar de Dios. Porque sabes que tu base es que tu alma está prosperada. O al revés, hay gente que viene al Señor con su familia hecha a pedazos, endeudado, desanimado, enfermo, y el Señor lo sana, le bendice la familia, le cancela la deuda, le trae provisión. Dice, wey, ya tengo todas las cosas. Antes venían las motitos rotosas, ahora vengo en un hermoso auto y mi familia me ama y mis hijos están contentos conmigo. ¿Para qué viene a la iglesia? Si ahora no necesito nada. ¿Cuál es la confusión? Que él no entiende que lo que sostiene todo de Dios es que prospere su alma. ¿Pero acaso no hay personas sin Cristo que les va bien en sus negocios? Ah, esa es otra historia. Los que quieren prosperar debajo del sistema de este mundo, entonces ahí se va a encontrar con Mamón, el Dios de la pobreza, el de la esclavitud, el todo eso. Esa es otra historia, yo no le voy a enseñar eso. Yo le quiero enseñar lo que Dios quiere bendecirle. Ah, pero entonces me voy a hacer lo que usted quiera. Pero si usted quiere la bendición de Dios, yo le cuento que esa bendición, dice la Biblia, es la que te hace rico y no te trae amargura porque no añade tristeza. La bendición de Dios es la que viene completa y es, a mi entender, la única que se puede disfrutar en plenitud. Ahora, usted quiere esa bendición del cielo, esa que viene rodeada de paz, esa que viene completa, sin trampas, sin cosas escondidas, entonces usted necesita que prospere su alma. Si usted tiene ese entendimiento, Dios le va a poder dar todo lo que quiera y a usted nunca le va a hacer daño en su fe. Así como Pedro, de golpe se encontró con más riqueza de la que podía manejar en un solo momento cuando tuvo esa pesca milagrosa. Y en vez de agrandarse con eso, decir, bueno, listo, no necesito más nada, se postró y dijo, Señor, aquí yo veo tu gloria. Mire, que prospere su alma. Primero, estaba viendo qué palabra usó Juan en ese punto. Es la palabra sije, que significa alma, no es espíritu, que es neuma, ni eso es que es vida. No es que prospere tu vida o prospere tu espíritu. Cuando usted busca a Dios, Dios llena su espíritu. Pero lo que está en lucha debe crecer y debe prosperar es su alma, es lo que usted es por dentro. ¿Cómo prospera su alma? ¿En qué momento prospera su alma? Muy bien. Su alma está compuesta por su voluntad, pensamientos, sentimientos y emociones. Eso es lo que usted es por dentro. ¿Cómo prospera? Número uno, o sea, hay diferentes niveles, hay diferentes posiciones en las que usted puede prosperar y cuanto más prospera, más va a prosperar en todas las demás cosas. Así que le conviene saber dónde está parado para ir más arriba. Ayúdame con el de al lado, decirle, tenés que ir más arriba. Más alto, eso es. Número uno, la posición básica para prosperar en nuestra alma, el punto de partida donde empezamos la prosperidad del alma es la salvación. ¿Sabe qué? Su alma va a prosperar el día en que usted experimente el nuevo nacimiento. Cuando su nombre está escrito en el libro de la vida, ahí comienza a prosperar su alma y entonces el bien y la misericordia lo van a seguir por todas partes y usted va a empezar a prosperar en todas las cosas. pero primero usted necesita ser salvo y lo importante es que ser salvo es un absoluto. O estás o no estás. Prendido o apagado. Es sí o es no. No, pero este... Yo vengo hace mucho a la iglesia, tengo Biblia, vengo los domingos, me gusta, pero un día sentiste que Dios empezó algo nuevo contigo. No, pero usted necesita la conversión de su alma. El arranque es el día en que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y yo como sé si estoy o no estoy, si usted sabe que hubo un día que empezó todo de nuevo y cambió todo, entonces a usted no le cabe duda que usted empezó un nuevo nacimiento. Sí, pero yo por ahí tengo todavía mis mañas, mi cosa, todo imperfecto. Es que estamos en un proceso, pero usted sabe cuando Dios empezó el trabajo. Eso es conversión. Hay muchas personas que vienen a la iglesia mucho tiempo y son muy buenos simpatizantes. Le gusta porque cantamos acá y se siente cómodo. Pero si no experimento la salvación, si no fue perdonado de todos sus pecados, si no fue anotado su nombre en el libro de Dios, entonces no puede empezar la prosperidad de su alma. Usted necesita estar seguro en usted y en otros. Uy, ya tengo ya una tía que está en problemas económicos y necesita salvación para empezar a prosperar su alma para que venga la bendición del cielo. ¿Para qué tengo que saber? Porque si voy a estar prosperado en todas las cosas, una de las cosas que tengo que hacer es abrazarme a mi salvación. La palabra dice que la cuidemos con temor y temblor. Pero ¿cómo si la salvación viene de Cristo, no de mí? No, hay que cuidar la salvación. ¿Por qué hay algún riesgo? Sí hay. Que usted se caiga de ahí. ¿Cómo es eso? Si la salvación no es por obra, no es por lo que hago, es por lo que creo. Claro, la salvación es por fe. O sea que para ser salvo usted necesita la fe de la salvación. Ahora, si por ahí el enemigo lo empieza a recortar a usted, le hace un recorte de un domingo, le recorta dos domingos, vine uno, dos no, dos sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, ah, soy fiel. Sí, bárbaro, pero si te va recortando, un día te enojaste con alguien o pasó algo o no te saludó alguien y dejaste de venir o dejaste de juntarte con las cosas de Dios, empezaste a perder fuerzas o hay gente que se enoja con Dios cuando no recibió algo, empieza a perder la fuerza de su fe y usted lo ve tiempo después y lo saluda y todo, dice, es distinto, te noto raro, no soy el que yo conocí. Claro, no tiene el brillo de la salvación, algo está mal, algo se está apagando. Usted puede estar muy cerca adentro, puede estar muy cerca, mire, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entraré, entrará y saldrá y hallará pasto, ¿qué es eso? Entra de un lado, sale al otro, es entrar en la salvación, pero hay gente que es más salva que otra, no, no, la salvación es una, el tema es que usted puede estar casi salvo, Jesús está dando una enseñanza, lo están escuchando y en un momento habla con los que estaban ahí y le hace, al más entusiasmado le hace una pregunta y le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? El otro le contesta el mandamiento, amarás tu Dios por todo, y ahí se resume todo, bien respondiste y le dijo, no estás lejos del reino de los cielos, ¿sabes qué le dijo? Estás ahí, punto caramelo, listo para entrar, este es el momento en que podés pasar, pero todavía está afuera, hay gente que necesita un empujoncito que se le diga ahora, toma la decisión, rendite al Señor, pedí perdón y entregate al Señor, esa es una actitud del corazón, tampoco lo confunda con la oración de entrega, ¿vos querés ser salvo? Sí, bueno, ¿vos querés en Cristo? Sí, bueno, acepta la oración, yo te pido perdón por todos mis pecados, amén y amén, ah, ese es salvo, no, no es salvo, espera, es abrir tu corazón y entender que hubo un cambio, Cristo se te revela y viene un cambio, la oración de entrega es necesario, la Biblia dice que con la boca se confiesa para el perdón de los pecados, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, o sea, tenés que declarar, necesitas eso, pero no es que alguien que hizo mecánicamente la oración, no, ahora es salvo, hay gente que cree que está en todo el mundo salvo porque todo el mundo hace la oración de entrega, el tema es, si abrió su corazón, pasó algo en el mundo espiritual, el Espíritu Santo vino a morar adentro, algo cambió, me brillan los ojos, no entiendo nada de la Biblia, no entiendo nada de la vida cristiana, pero soy una nueva persona, listo, ese ya está dentro, ese es salvo, ahí comienza la prosperidad de su alma, ahí comienza el crecimiento de su alma, estamos bien, entonces la Biblia dice quiero que prosperes en todo, es mi deseo que prosperes en todo y que tengas salud así como prospera tu alma, o sea, número uno, la base es Cristo, estar parado en la roca y ser salvos, ser gente de Dios, a partir de ahí usted empieza a crecer, para crecer usted necesita ver dos cosas de su alma, una, tiene que estar su alma sana, y tiene que ponerla en crecimiento, que es un alma sana, será que el alma se puede enfermar, será que el alma se puede engripar, tengo el alma engripada, no, las enfermedades del alma son diferentes que las de la carne, que las del cuerpo, el alma se enferma de amargura, se enferma de odio, se enferma de desánimo, se enferma de frustración, pero nuestra alma puede ser sanada cuando viene el Señor y usted tiene que aprender a buscar la sanidad del alma, hay antídotos contra cualquier enfermedad del alma, una es la rendición a Dios y entregarle todo al Señor, la segunda es el perdón, perdone a cuatro manos, no importa lo que le hagan, perdone al toque ahí nomás, le cruzaron mal el coche en la esquina y usted frenó y se golpeó la nariz contra el volante, aproveche, perdone en el instante, porque eso le está dando estatura a su alma, su alma no solo es sana sino que crece, ¿cuántos van entendiendo eso? y entonces dice, yo quiero que prosperes en todos como está prosperando tu alma y segundo, usted tiene que darle crecimiento a su alma, ¿cómo? sus pensamientos tienen que alinearse con la palabra, sus sentimientos también con la palabra, sus emociones, su voluntad, entonces, nuestra carne natural no está redimida, a usted le encanta venir a orar la madrugada, pero su carne se enoja, ¿o no? ¿o no le hace puchero su carne cuando usted tiene que levantar de madrugada un día frío para venir? ¿no lo vio? mírese al espejo cuando se levanta, así de golpe, mírese, ve como su carne está con cara, no pone la cara de gozo que tiene su alma que está por venir a encontrarse con Dios, entonces, el alma está tocando a nuestro espíritu que nació de nuevo cuando estamos en Dios y está tocando a nuestra carne y está tironeada, la carne quiere desanimarla, nuestro espíritu quiere levantarla, pero se ve una cosa, cuando su alma prospera tiene cada vez más fuerza y más bendición del cielo, entonces usted tiene que hacer crecer su alma, crece por rendición, cuando usted tiene que elegir y decide por Dios y no por lo que su carne quiere, el espíritu te habla y te dice no, perdonalo, cuando usted obedece la voz de Dios, su alma empieza a crecer en estatura, su salud mejora, sus negocios mejoran, porque cuando usted prospera en su alma, sus cosas van prosperando, usted va cambiando, usted va descubriendo como todo lo que le rodea, es cambiado cuando usted entendió, entonces, su alma crece por rendición, su alma crece por enseñanza, tiene que alinear su pensamiento a la palabra, entonces tiene que leer la Biblia, conocer la palabra, estudiar la palabra, entonces, cuando sus pensamientos le bombardean con un montón de cosas, escuchame, te quedaste sin trabajo, pegate un tiro, la palabra que está en usted, él le dice, todas las cosas ayudan a bien, aquellos que aman al Señor, en sus pensamientos dicen, wow, me echaron de este trabajo que me tenían de la oreja y me pagaban, miserable, Dios tiene un plan conmigo y yo ya sé que viene algo especial y usted empiece a accionar en fe, porque sus pensamientos están alineados con la palabra, sus emociones se tienen que alinear con la palabra, uy, se enfermó este o me quedé sin trabajo como dije recién, otro, ay, qué mal que estoy, no tengo fuerzas, el mundo sin Dios piensa así, pero si sus emociones están alineadas a la palabra, la palabra dice, Señor, ¿qué hago cuando me pasa esto? Estás siempre gozosos, pero Señor, me fue mal con esto, estás siempre gozosos, porque siempre detrás de una lucha, algo nuevo viene de Dios como una bendición, no te dejaré, no te desampararé, yo no me voy a dormir ni me voy a adormecer, estás alineando tu alma, tus emociones a lo que Dios quiere y tus sentimientos también, si usted ama las cosas que Dios no ama, vas a tener problemas con la prosperidad de tu alma, pero si usted ama lo que Dios ama y si usted ama a Dios, ¿sabe lo que Dios dice en la palabra acerca de los que tienen sus sentimientos alineados con Dios? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, cuando su alma ama a Dios, quiero decirle que no importa lo que le pase, siempre algo nuevo viene como una bendición y una victoria, entonces, usted tiene sus pensamientos, sus emociones, tiene sus sentimientos puestos en el corazón de Dios, entonces, nada lo va a desanimar, porque usted sabe que pase lo que pase aunque todo se venga abajo, uy no, porque ahora pasó esto y el otro se fue y me dejó, o porque mi hijo me dijo que ahora no me quiere y se va para allá, o encontré que había una droga en no sé dónde y usted dice, ay el mundo entero se me viene abajo, a usted no, usted dice, puede caer todo, pero mi alma se sostiene y todo va a cambiar de acuerdo a lo que yo tengo en mi alma, yo sostengo mi alma, mi alma está prosperada y Dios levanta todo lo que hay a la vuelta, el infierno odia que sepas eso, por eso todo el tiempo trata de desanimarte para seguir el camino de Dios y no, pues si ya no tenés plata y te pasó esto y no te sanaste, ¿para qué venía a la iglesia? Chao, andate, andate de la casa, no viejo, yo sostengo mi alma en alto y no importa que todo se caiga, Dios lo vuelve a levantar y lo hace mejor que antes, parece que estoy viviendo el peor tiempo de mi vida, pero lo que estoy por vivir es el mejor tiempo de mi vida, porque así dice la palabra y cuando usted prospera en su alma entonces viene la salud entonces usted yo le digo una cosa alguien dice mira salgo de una enfermedad caigo en otro no sé qué hacer tiene que prosperar más en tu alma pero no puedo salir de esa deuda prospera en su alma busque primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura y cuando usted entendió que lo más hermoso que le puede pasar es estar con él abrazarse con él sentir su presencia y vivir en su presencia Dios va a poder soltarle todo lo que él planeó para usted y usted no va a tener ningún temor de acercarse a Dios usted Dios va a decir te puedo dar lo que sea que nada te va a enfriar nada te va a apagar no importa que alcances todos los sueños que vos tenías yo te voy a llevar a ese punto ahora usted primero la base estar parado en Cristo la salvación el segundo nivel es hacer crecer su alma sana y fuerte pero si usted sigue en ese proceso hay uno más alto todavía que es entrar en el nivel de apasionarse por Dios cuando su alma empezó a apasionarse apasionarse por Dios usted empieza a menospreciar las cosas de aquí enfocado en Dios no quiere decir que deja de trabajar o no termina su carrera en la universidad no, no, no estoy hablando de sigue adelante pero usted está apasionado por Dios una de las cosas que le empieza a quemar es la necesidad de servirle a Dios yo tengo que hablarle a alguien predicarle a alguien tengo que hacer algo en la iglesia aunque sea pegar un cartel no sé me voy a ayudar a barrer el templo nuevo a ver si hacemos algo no sé quiere hacer algo porque necesita servirlo usted empieza a apasionarse el mundo va a decir que usted es un fanático pero Dios va a decir mira el nivel y la estatura que está alcanzando el alma de esta persona y es mi deseo que todas las cosas en él prosperen así como prospera su alma sabe una cosa usted va a llegar muy alto y muy lejos en este tiempo porque usted es alguien que está amando al Señor con toda su fuerza yo lo puedo ver lo puedo ver lo puedo ver lo puedo ver por eso por eso aquel que dice me falta estoy con problemas económicos ¿sabes qué? voy a dejar de ir a la iglesia entonces voy a dejar de buscar a Dios me voy a poner a vender torta parrilla en la esquina de mi casa está bien que encares que hagas algo pero no te despegues de lo que es el factor de tu bendición amado yo deseo escuchalo a Dios hablarte amado amada yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma no nos vamos a quedar estancados hay gente que se salva y quedó en la salvación el nombre está escrito ahí pelea por seguir día tras día y su alma no prospera o no crece hay otros que empiezan a desarrollar estatura enseguida quiero decirle que cuando usted empieza a crecer con su alma Dios empieza a cumplirle todos sus sueños ahora cuando usted entra en un nivel de pasión por él deseo por servirle y entra en ese nivel Dios comienza a cumplir los sueños de él con usted y eso sí que son muchos más mucho más grandes mucho más poderosos yo le digo una cosa a veces me pongo a mirar la lista de peticiones que yo le hacía al Señor algunas décadas atrás poniéndole los sueños que yo tenía y hoy miro y digo Señor menos mal que no te limitaste a lo que yo te estaba pidiendo vos tenías sueños mucho más grandes quiero decirle que cuando usted se apasiona por Dios y hace y lo pone al Señor en el centro de su vida aunque el mundo lo trate a usted de fanático quiero decirle que usted se va a volver un hambriento de Dios se va a abrazar a él y su nivel de prosperidad almática va a ser tan alto que quiero decirle que Dios va a cumplir sueños extraordinarios que él tiene con usted con sus hijos con su familia con su ministerio con su negocio con su profesión y con un montón de cosas que están rodeándolo yo le invito a que hagamos una oración especial porque sabe que yo quiero orar para que a usted se le despierte el hambre por él hambre por su presencia ¿lo quiere? ¿le gustaría? ¿cuántos entienden que su alma necesita prosperar un poco más? ¿cuántos de ustedes? Señor quiero que mires estas manos ¿cuántos de ustedes desearían que Dios los active con un hambre nuevo para crecer? Aleluya Dios te va a despertar ahora dígale al Señor Dios mío te pido que me ayudes a no estancarme nunca y mucho menos ayúdame a nunca retroceder Dios mío yo quiero que hagas prosperar mi alma peleaste mucho para estar y mantenerte en Dios pero vi una imagen esta mañana y acabo de repetirla otra vez vi personas que la pelean para ser cristianos firmes y están parados con sus manos levantadas y Dios me mostró tu imagen así pero que por dentro algunos estaban como arrodillados prendiéndose para tratar de sostenerse y el Espíritu Santo viene ahora y Él te ve con las manos levantadas y te felicita por esa actitud pero Dios dice que Él te va a prosperar significa ayuda en el camino Dios se pone al lado tuyo te abraza desde esa posición que la gente no ve pero que Dios ve y te empieza a levantar te abraza y te levanta con amor y empieza a colocarte fuerzas sobrenaturales ahí está 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 dígale al Señor que para usted Él es lo más importante Señor quiero que me ayudes a que seas vos lo más importante para mí quiero que me ayudes Dios mío a tener fuerzas nuevas está cayendo está cayendo una llovizna de Dios sobre usted que le está dando fuerzas le está dando fe algo está cambiando su pelo se está mojando de eso su cabeza su ropa su piel su cuerpo su alma y Dios te está dando fuerzas 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 hay gente que dijo Señor no te voy a dejar nunca pero a veces siento que me canso a veces siento que llego a un límite y Dios ahora te está sosteniendo ahí está fuerzas nuevas fuerzas nuevas el Señor te está diciendo vas a volver a creer no te desanimes hija no te desanimes hijo el mejor tiempo de tu vida está delante ahí está hay algunas personas no muchas aquí son un puñado de personas en distintas están en distintos lugares del auditorio que el Señor me muestra que vivieron cosas en estos meses que pensaron que todo se venía abajo y que nada sería igual y Dios dice no bajes tus brazos hija no bajes tus brazos hijo personas que creen que sus hijos se perdieron para siempre y Dios dice ese que te está dando trabajo ese va a ser mi siervo más consagrado de todos gente que piensa que su familia se desmoronó para siempre y Dios te está diciendo yo deseo yo deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma ahora 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 comience a recibir fuerzas de adentro deje que Dios comience a llenarlo de una manera inexplicable y a decirle lo que viene por delante es poderoso la mayor bendición está delante está delante los mejores días de tu vida están adelante los mejores días de tu ministerio están adelante los mejores días en tu profesión están adelante los mejores días del corazón están delante porque es mi deseo dice Dios que prosperes en todas las cosas no en lo que te está yendo bien en todas las cosas especialmente quiero que prosperes en aquello que te estuvo yendo mal en aquello en lo que tuviste problemas ahí está ahí está ahí está es una ley espiritual hay veces que uno ve personas que quiere ayudar porque las ves hundidas y Dios dice su alma no prospera su alma está seca ahí está ahí está ahí está ahí está comience a recibir los próximos tres minutos son determinantes empiece a creerle a Dios y suéltese en el río de amor que Dios está soltando suéltese en el río de amor que Dios está soltando sobre usted ahí está ahí está ahí está